Los trastornos del espectro autista son difíciles de comprender para todo el mundo debido a las barreras comunicativas. Para ayudarte a entenderlo, hoy en hazte la lista ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con autismo? El trastorno del espectro autista es un síndrome neurobiológico que se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que se caracteriza por deficiencias en la comunicación y en la interacción social y por tener patrones repetitivos de comportamiento, las estereotipias. Es mucho más corriente de lo que nos imaginamos, uno de cada 100 niños padece este trastorno en menor o mayor medida. El trastorno de Asperger se diferencia del trastorno autista en que no existe discapacidad intelectual, sin embargo sí que presentan rigidez en el comportamiento y son muy estrictos en las normas, les gustan los entornos controlados y les cuesta entender todo lo que salga de su rutina. Por eso encontramos con facilidad personas con ese trastorno trabajando en entornos tecnológicos como programador o en ambientes relacionados con la música o las matemáticas. A diferencia de los otros trastornos del espectro autista, este se da casi exclusivamente en niñas. La causa de este trastorno es una mutación genética que se da durante el embarazo y que empieza a presentar síntomas a los pocos meses. Los afectados por este trastorno son pluridiscapacitados y totalmente dependientes. Se presentan niños entre los 2 y 3 años que ya habían adquirido habilidades correspondientes a su edad y que sufren una pérdida de estos avances. También aparecen un retraso mental grave y estereotipias. Antes de decirte a qué se debe el autismo, déjame que te diga a qué no se debe. No se debe a las vacunas. Las vacunas salvan vidas, no producen autismo. Dicho esto y basándonos en las últimas investigaciones, podemos decir que no existe una sola causa que haga que un niño desarrolle un trastorno del espectro autista. Los investigadores barajan varios motivos que van desde factores ambientales hasta factores genéticos y aunque se han descubierto una mayor incidencia de niños con autismo en padres de mayor edad o en madres que han tomado ciertos medicamentos durante el embarazo, el factor genético tiene una mayor prevalencia. A pesar de las amplias investigaciones que se vienen haciendo en este campo, lo cierto es que aún no se ha encontrado un gen en concreto que sea desencadenante del autismo. Es más, entre hermanos gemelos idénticos que comparten el 100% de los genes, hay una prevalencia del 77%. Es decir, de cada 100 parejas de gemelos, si uno es autista, en 77 ocasiones lo será el otro. Pero aquí viene lo raro, no en todas, que es lo que cabría esperar en personas que comparten el 100% de la carga genética, ¿no? En los últimos años, las investigaciones sobre los trastornos del espectro autista se han aprovechado de las nuevas tecnologías, como las tablets, para superar la barrera del lenguaje y favorecer la comunicación mediante las imágenes o de los dibujos animados como The Transporters, la serie creada por el profesor Simon Baron Cohen, para ayudar al niño con trastorno autista a reconocer las emociones en los demás. En general, las terapias actuales se basan en una conjunción de varios tratamientos, como los programas conductuales, de educación y los medicamentos que parecen estar dando sus frutos. Y ya sabes, si tienes algún dato interesante o quieres compartir alguna vivencia con nosotros relacionada con este tema, déjalo en los comentarios. ¡Gracias!